está triste por el cariño no tenía que entregar lo que tenía que guardar lo que tenía que guardar de la enchufa nosotros tenemos aquí un par de riles tiene que subir de la mascarilla entonces la gente nos va seguro nosotros el público cuál es tu público el de los amigos estamos esperando aquí hacemos catering saludo hoy tenemos arroz con gandules, arroz más costeado, guajo blanco, guajo guisado, morcilla, batata, ñame, malanga llegó la batata, los vineos llegaron y muchas batatas que llegó y muchas así que vamos a ver que nos trae el día y jaymy jaymy está allá en el café lo más contento y jaymy jaymy dice que tuve un sueño malo conmigo buenos días puerto rico como están puerto rico, estados unidos, perú, nicaragua, ecuador, santo domingo, méxico, colombia, españa y las canarias de donde más nos siguen, venezuela, de donde más, cuba todos, 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 espero que tengan excelente día, denle gracias a dios primero que nada primero que nada primero que nada por ahí viene jaymy jaymy tuvo un sueño malo conmigo ay no diga eso en serio se dice que perdió el trabajo perdió que perdió el trabajo ella soñó que perdió el trabajo y como tú te enteraste a través del sueño y como se llama patricia no era así como yo la chile que te ríe una pesadilla está revolcando por todo está toda sucia trabajando está limpio porque está aquí sentadito yo no mira estas botas asquerosas, yo creo que necesito unas botas nuevas pero mira las botas de todos los empleados aquí mira mira hasta Carlito tiene botas, mira mira que ella mira increíble se ha hecho rico con las botas se vende botas sacala bailada 30 años aquí todavía no usamos eso ahora yo me entero de eso, aprieto si, el vende botas redback es que yo no puedo usar botas, yo no puedo porque me da calor mira, los zapatitos te aprietan si, y cuando miras para el cielo veo los rayitos del sol bendito hacia dios, es un tipo tan, tan bendito que no te acuerdas de eso pero como es posible tengo que hacer un, hay un latte de cuatro como, como, otra vez, otra vez la cejita, la cejita ya no me sabe es que es tan natural ella puede mover la ceja así hazlo, hazlo, hazlo una, la derecha, la derecha dale no sé viste, viste que cosa ay dios yo enseño el menú o ya, tú crees que estamos pero, o sea, nada principal no ha llegado, ¿verdad? no, ya ya lo subieron ya lo subieron mira que yo voy a desayunar eso tú vas a desayunar aquí es el falta el pavo falta el pavo falta el pavo yo estoy aquí sentado con unas amistades este y es el me ha traído este único desayuno que yo creo que yo no yo no yo no como más como hasta el martes él me dice, tráeme desayuno para que no pierdas el trabajo y viene a salir detrás de desayuno no, 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 pero brutal, de verdad brutal, brutal el parini, grusón era, era colesterol free era flatbread era flatbread colesterol free era el desayuno el colesterol free era gratis el colesterol exacto y por qué miras para allá estoy mirando la señora barra yo estoy ya ya estoy loco por el polo acho acho mano acho mano me cae chindey oya tienen que ver eso mira ese cristalito como se ve esto de verdad mira, mira, mira son enemí son enemí cortredas alvarado ay, te me hagas 5,8,4,14,18,42 yo le cambio yo le cambio todo el tiempo ninguno pero eres noemí sí ah, sí, son enemí noemí noemí, santiago verdad sonia, noemí, santiago sonia, llevo como 48 años aquí ya sonia, cuánto tú llevas la lechonera qué cuánto tú llevas la lechonera 15 15 claro, yo pensé que eran más 15 nosotros pensamos ¿por qué se puede coger la cocina sola? sí, pero se cansa ¿por qué se puede cogerla? porque nunca quiero la bandera porque se tiene que hacer la bandera ah, sí pues dale sí, muy buena pero aquí se dedica a ella ¿qué? sonia ¿y por qué no puede llevar la bandera? ¿no puede llevarla? no puede, no puede con ella está muy pesada pobre sonia, estamos aquí pero nosotros estamos aquí yo estoy charlando estamos charlando con todos ustedes si usted es parte comenten comenten gracias a Dios que estamos con salud exacto no, que seguro le dieron gracias a Dios que espera quién soy espera espera una manzana mira y no es que somos los mejores que Dios nos ha ido guardando no, bueno, seguro sí de hecho no habiendo otros somos los mejores somos los mejores nos ha cubierto de verdad que nos ha cubierto a nosotros y a nuestra familia y le doy gracias a Dios porque estoy contento porque mi madre está Castilla y doña Nori cumple 81 años y eso está parece bendito esto es una mañana normal o sea antes de nosotros grabar a veces nos sentamos damos chiste hablábamos esto es como que convirtame mira Carlito siempre hace el acto de desaparición se tumba se tumba el café y él se va y él nunca se despide nunca se despide si nunca nunca se desapareció se desapareció así la pasamos aquí un sábado temprano empezando el fin de semana el cafecito que me hizo Jamie está mira no le tiré foto no le tiré foto tú le tirabas foto a los otros si no no como es como es está brutal déjame yo empezar a enseñarle el menú a ustedes para que se vean para que está completo ay bendito si va a Dios y me sentí aquí ahora me está choteaste que yo te llame ahora es culpa mía esto es lo que hay una mañana normal sábado en los amigos ya yo le he dicho desde el lunes martes miércoles jueves viernes y hoy es sábado mañana le toca a Jamie pero mira cómo está esto Dios mío si esto ya está lleno y apenas son las 9 y mira esta fila señor ah no de verdad no viendo otro pero por qué tan bajito son los mejores ah exacto eso es lo que hay tenemos ñame tenemos los amarillos de Elía el guineíto mira de rico banana que sosta que estilla que estilla tenemos los pasteles la batatita que la batatita mira espectacular tenemos la yuca piden la morcilla sin sangre esta semana se pone morcilla una parte de la morcilla sin sangre para los Estados Unidos ok tenemos la quenchula y la quenchula tenemos también la longaniza de pollo hoy tenemos gandinga y por lo visto se fundió el la bombilla así que hay que cambiarla tenemos la longaniza perdóname la candinga gracias tenemos también el cuajito mira este cuajito como se ve el cuajito también hervido arrocito con gandules al revés si no se puede arroz blanco tenemos también el personaje principal y el pollito asado y eso está mera lleno ya saludo mi gente neto como está ¿estás bien? que bueno bueno mi gente les deseo el mejor fin de semana que hayan pasado en su vida propóntelo mete mano haz lo que te gusta hacer ok vengan a comer a los amigos un abrazo bye